Muy buenas tardes. Hoy día vamos a ver lo que es el programa de Toon, Boon y Storyboard Pro. Vamos a chequearle a este programa cómo funciona, cuáles son sus características básicas y si podemos llegar un poco a las avanzadas. Entonces, sin más, comencemos. Tenemos aquí nuestra ventana de creación de proyecto, lo voy a dejar en HDTV de 1080p de 24 fotogramas. También puede funcionar el de 25 fotogramas por segundo, que no habría ningún inconveniente. Y vamos a crear el proyecto. ¡Listo! Ahora, vamos a empezar explicando brevemente cuáles son las ventanas principales. Entonces, tenemos aquí, en el lado izquierdo, tenemos las herramientas de dibujo, también algunas herramientas que sirven para mover los paneles. Estas herramientas de aquí arriba sirven para crear, en cambio, algo llamado paneles o los shots que tenemos aquí abajo. Estos son los modos de previsualización del programa. Como estamos hablando de un programa que trabaja haciendo cuadros de Storyboard, entonces por eso tenemos algunos modos de visualización, como, por ejemplo, este, que es por este tipo de cuadros. Y vean que por este otro panel, puedo estar creando, metavidas, algunos, estos nuevos elementos, estos nuevos shots, estos nuevos paneles. Tenemos aquí la de reproducción, pero antes de ir acá, este que tiene las notas musicales, es como el que es el que tiene el timeline. Bien, aquí acaba de crearse estos tres paneles. Luego también puedo darle clic en este, que es como multi-panel. Luego también tenemos este otro. Y hay algunas formas de visualización, según la necesidad y dependencia de lo que necesitemos. Entonces, el que más, por lo general, el que sé utilizar es este de acá, que es el espacio de trabajo de línea de tiempo, ya que me permite ampliar o reducir los shots según mi necesidad. Y también puedo agregarle una pista de audio, si es que es necesario. Acá tenemos una previsualización de las capas, según cada shot lo requiera. Tenemos aquí el panel de color. Tenemos aquí, ya tengo desbloqueado uno que se llama guías. Este sirve para poner perspectivas. Tenemos aquí también, incluso los que son para creación de línea. Este es un recorrido súper breve, de los paneles principales del programa de Tombow. Listo. Ahora, vamos a ver cómo funciona. El programa va de la siguiente manera. Tenemos dos principales iconos o botones que sirven para... Perdón. Ahí no se debe bien. A ver, este va a centrarle un poquito más. Bueno. Mi intento es de señalar justamente este que se llama de transformación de capas, que este va a servir principalmente para movilizar algunos objetos. Y este otro que sirve para, en cambio, movilizar la cámara. Ya. Hay que destacar algo muy importante. Que cada uno de estos paneles puede configurarse de dos maneras. Puede ser del modo 3D. O puede ser del modo 2D. Así que vamos a hacer un ejemplo. Ahora con el modo 2D. Voy a crear un objeto. Voy a hacer como el típico objeto de un ave. Voy a hacer como un ave que está circundando los cielos. Pues le voy a fusionar. Aquí no sirve shortcut control G, pero podemos darle clic derecho y podemos buscar uno que diga, no, ni siquiera aquí aparece el comando para guardar. Pero si es que tienen ese inconveniente, le tendríamos que ir a preferencias, tendríamos que ir a dibujo y uno que dice agrupar. Yo en este caso le configuré, me personalicé para que sea control G, porque antes no lo era. Control G era para sacar la grilla. Ya, ahora, tenemos este shot, este panel. Y ahora yo digo que mi escena va a empezar con este panel. Le voy a dar clic aquí en transformar, aquí el pivote si lo puedo arrastrar fácilmente. Disculparán el diseño del ave. Lo que voy a hacer es que este personaje atraviese el panorama. El cielo, esa parte de acá. Entonces, ¿cómo funciona? Tenemos aquí una forma distinta de animar. No es lo mismo que en Tomboon Harmony, cabe destacar. Y si podemos ver aquí en el panel de propiedades de herramienta, acá tenemos algo llamado Keyframe, agregar fotograma clave. Le voy a dar clic ahí, y inmediatamente se me va a crear un fotograma por aquí debajo del panel. Luego, le voy adelantando poco a poco, y le diré que hasta ahí quisiera que se movilice un personaje. Le doy un clic acá en Keyframe, y ahora sí, mi ave ya está circundando. Muy bien. Hay que entender un poco sobre cómo funcionan los fotogramas aquí. Son bastante simples. Aquí lo que tendría que hacer, tendría que poner un Keyframe más intermedio, para que pueda darse esa ligera curva que sirve para maniobrar. Así es como movilizamos los objetos, aquí en Tomboon Storyboard Pro. Muy bien. Ahora, ¿cómo puedo hacer, si quisiera hacer un movimiento de cámara? Ahora, vamos con el movimiento de cámara. Voy a dar un clic aquí, cámara. Y nos vamos a topar con algo similar. Tenemos estos Keyframe, que tenemos al principio, y tenemos otros al final. ¿Cómo podríamos hacer, cómo podríamos hacer? Vamos a hacer una especie de movimiento súper sencillo. Muy bien. Vamos a hacer un background. Un background súper sencillo. Le voy a crear unas nubes. Un background súper sencillo. Y la ventaja de hacer las cosas en Tomboon Storyboard Pro, es que nosotros podemos hacer de una forma extendida. Ya, tenemos todo este amplio, este amplio panorama. Si me disculpan un ratito. Gracias. Ahora, ya tenemos todo esto. Tenemos este background. Ahora, mi intención es hacer que la cámara, pues, siga más o menos en conformidad de lo que está sucediendo en esta escena. Así que... Vamos a la cámara. Y me voy a situar por... Hay varias formas de poner la cámara. Como aquí están estas flechitas, es Keyframe al principio, Keyframe intermedio o Keyframe al final. Vamos a darle clic, Keyframe al principio. Te ponen un Keyframe al principio del... Justamente del panel. Y si le doy un clic acá, te ponen el Keyframe, en cambio, al final del panel. Y como podemos darnos cuenta, se nos acaba de crear un segundo cuadro, un segundo marco. Y esto servirá justamente para poder desplazar nuestra cámara hacia adelante. Y miren. En este lado, tenemos aquí algo llamado vista superior. Y lo que está sucediendo, es que nuestra cámara se está desplazando de izquierda a derecha. ¿Ya? Entonces, eso nos servirá una vez que le reproduzcamos. Esta es la pestaña de vista de cámara. Y tenemos otra pestaña que se llama vista de fase. La vista de fase es una parte fija de la cámara, en donde solamente podemos ver lo que se está reproduciendo dentro. Dentro. Así que le voy a dar un Play. Y puedo ver que voy a necesitar un poco más de tiempo para esa escena. ¿Ya? Ahora, tenemos dos tipos de movimientos. Uno, que es el de cámara. Y otro, que es el del objeto. Que se está moviendo. Le voy a cambiar ahora vista de cámara. Le voy a agregar un marco para aislar. Y vamos a ver qué sucede. ¿Ya? En lo personal, yo prefiero utilizar la vista de cámara para poder previsualizar qué es lo que está sucediendo. Entonces, le voy a dar un clic con transformar al objeto y voy a hacer preferiblemente que se salga. Se salga del cuadro. Ya está. Y ojo, hay algo muy importante con con Toon Boom. Miren, le voy a reproducir y ya explico qué es lo que sucederá. Si yo quisiera extender el tiempo, lo único que hago es extender. Y miren, cuando extiendo, también se extiende los paneles que tengo aquí. ¿Vean? También se extiende el panel, el el tiempo que transcurre la cámara. Esto también se puede controlar si es que también quisiera yo hacerlo manualmente, si quisiera reducirlo. Entonces, miren. Ya. pero sin embargo, todavía va a quedar influenciado aún si es que yo alargo o hago estrecho el panel. Así que, como quito también la influencia, le puedo dar un clic derecho, modo de sincronización y puedo ponerle o a escena o a ninguno. Cuando pongo a ninguno, lo que va a suceder es que ya no tiene influencia la longitud, el tamaño del panel respecto a la cámara. Si es escena, tenemos también algo similar. Ok. Ahora. Ya tenemos esto. Podemos seguir agregando algunos objetos más y podemos darle un movimiento independiente. No habría ningún inconveniente. Y pues tenemos aquí el siguiente shot. Suponiendo que tenga aquí la siguiente escena y digamos que es hacia donde el ave quiere llegar. y me voy a inventar que hay un faro. ¿Ya? Ahora voy a crear el ave cita. Voy acá al panel anterior. Le doy click en flecha negra para simplemente coger al gráfico. Ahí sí, disculparán al ave. Solamente es para ejemplo. control-c le doy click aquí en la capa control-v exacto. Ah, hablando de la capa también le puedo subir y bajar la opacidad si es que se lo requiere. Ahora voy a fingir que mi ave viene desde este lado porque viene desde la izquierda hacia la derecha por lo tanto tendría que venir por la izquierda entrando en este cuadro y lo que voy a hacer es que mi ave dándole click en transformar como ya sabemos como funciona el transformar aquí tengo una copia de más lo que haré es ahora pivoteándole es lo bueno de aquí que puedes pivotear cualquier dibujo sin ningún problema y voy a ponerle keyframe aquí y pongámosle keyframe acá mi ave va a volar directamente al faro le voy a extender la escena aquí le voy a poner que tenga una curva de direccionalidad hacia donde tiene que ir y también le puedo escalar tendríamos esto para que la escala sea progresiva respectivamente del primer frame le voy a borrar este intermedio y simplemente lo voy a dejar ahí ahora habiendo ya teniendo este teniendo este movimiento lo que viene a continuación es lo siguiente qué pasa si quiero agregarle una aceleración y desaceleración a este objeto aquí la forma de hacerlo es mediante numeración que es completamente diferente aquí en este panel que se encuentra aquí al lado donde estaba para crear nuestras capas tenemos aceleración y desaceleración ahora para poderle darle aceleración lo que hay que hacer es ponerle un valor entre el 1 al 23 si no me equivoco entonces aquí es donde debemos ir colocando las aceleraciones aquí no me está dando más chance de ponerle hasta el 0.2 acá también valdría hacer lo mismo miren acá en este lado ya se están juntando los dibujos aquí también puedo es como el valor más alto de la aceleración 0.2 y acá también voy a darle click aquí 1 2 no me deja más estos aunque no parezcan son los aceleradores y desaceleradores ahora le voy a poner aquí ya me está alterando no está bien lo voy a quitar ya 2 ya listo miren ahora sí ya me creo la aceleración y desaceleración y ahora sí le voy a poner nuevamente el desvío ya ahí está vamos a ver si funciona ahí está acelerándose y desacelerándose finalmente quizás podría darle un movimiento de cámara bastante leve puedo también poner a mi libre voluntad con este mismo de keyframe intermedio y keyframe intermedio y aquí haciéndole que se desplace levemente para darle ese toque dramático cinematográfico ahora a la cámara también hay como darle aceleraciones y desaceleraciones y aquí como podemos ver también podemos ir aumentando los valores y ¿cómo funciona esto? esto funciona respectivamente entre el keyframe anterior y el keyframe final así que aquí también ya lo puedo ir aumentando y ahí tendría pues aceleración y desaceleración de entre estos dos elementos ahora para pasar al siguiente punto para ya pues más o menos dejarle casi casi finalizado a este tutorial voy a poner ahora las transiciones ¿cómo se agrega una transición entre este panel y entre este otro? tenemos aquí arriba este triángulo este como este reloj de arena no es un triángulo esas son las transiciones vamos a poner transición y miren esta transición ya está colocada ponemos play y esa era una transición por disolvencia podemos cambiar el tipo de transición dando el lado de click aquí adentro y vamos a cambiarle a un tipo de transición por barrido no se nota pero ya lo está haciendo doble click hay otro tipo de transición tipo reloj tipo star wars y para extender la transición podemos también aquí estirarle podemos agandar este shot podemos aquí estirarle más vamos a ponerle play y ya está vamos a verlo otra vez pero aquí tiene este otro tipo de disolvencia y tenemos este otro que es de fundido que es uno de los que más suelo usar para transiciones de tiempo si yo tengo por ejemplo este panel y yo quisiera cortar el panel lo que tendría que hacer es un clic derecho y dice dividir panel en fotograma actual en este caso yo le configuré que sea la X y mire acaba de dividirse el panel en dos partes esto sirve principalmente cuando tienes una escena pero tienes diferentes planos por lo tanto aquí yo puedo cambiar el encuadre y lo que voy a hacer es miren mi dibujo solo llega hasta lo que corresponde en el primer panel y lo que voy a hacer es miren mi dibujo a ver voy a corregirle le moví la cámara pero lo voy a dejar ahí mismo que tenga solamente ese desplazamiento ok está bien y pongámosle aquí otro keyframe utilizando ahí está ya entonces aquí mi objeto va a estar dividido entre dos dos tipos de movimiento acá tal vez puedo poner aquí también la cámara pero le voy a hacer una instancia nueva me adelanto un poquito y aquí tengo una especie de corte ya a ver pongámosle play y listo entonces esto sería lo básico del manejo del programa de Toon Boom Storyboard Pro para terminar pues tengo aquí un ejemplo de de algunos personajes que estoy haciendo miren le voy a poner play y estoy aquí manejando diferentes tipos de planos en cambio aquí funciona con los planos en 3D listo entonces aquí en cambio funciona utilizando se acuerdan que les conversaba sobre habilitar el 3D antes de estar utilizando el 2D pero aquí en cambio tengo la diferencia de que estoy usando el plano 3D y por lo tanto en la vista superior al elegir algunos elementos puedo moverlos hacia adelante o hacia atrás dependiendo de lo que necesite y por eso se da ese efecto parallax al momento de animar la cámara vamos con una última prueba más vamos a poner el play y ahí se está dando el movimiento de cámara listo espero que te haya gustado nos vemos hasta la próxima y bye chau chau